¿Qué pasa con el chat GPT? Empieza todo igual. Bueno, este es un tema complejo, en el cual hay varias posiciones. Entonces uno dice A, B, C, D, J, K y demás. Y está desactualizado. Pero atenti, ¿no? Sí, sí, sí. Atenti. Quique, ¿vos para qué lo estás usando en el chat? Claro, sí. No, yo lo uso a veces para completarle los trabajos a mi hijo en la facultad. Porque vos sabés que Quique tiene un hijo que estudia periodismo, hace en la UBA, hace ya 20 y cuánto? 25 años. Es estudiante crónico. Y él lo mantiene. Mirá. Sí, sí. Y sigue estudiando, pero ya es un doctor. Todavía sigue, todavía sigue. Pero mirá, Quique, que te puede mandar... Va de vicio a la facultad. Esto es como un Rincón del Vago más rápido. Sí. En su momento era impresionante. Sí. Tenía todos los trabajos prácticos, 10, 10, 10, 10. Sí, ¿y qué pasó? Es un cacote. No. Rincón del Vago.com. Hasta que empezaron a buscarlo los docentes. Pero en su momento nadie tenía. No, no. Rincón del Vago.com. Y el otro era... Y le dieron la cana. Claro. La página como era. Una era Rincón del Vago y otra era como era... Monografía.com. Totalmente. Monografía.com. Monografía.com. Es muy K. Es muy K. Ajá. Sí, sí. Es muy K. Y bueno. Nadie es perfecto. ¿Y sigue siendo K o pegó para...? Sí, sí, sí. Pegó la curva libertaria. Es bien K lo mantiene él. Sí. Es bien K lo mantiene él, digamos. Tremendo. Tremendo. Está solamente para pudrirme los asados los domingos. Ahora, usted... Se pone a discutir, hace esas cosas. ¿Y qué dice...? Ya está. Ya lo tomamos en joda. Sí, claro. La familia... ¿Qué? Es eso de bullying. ¿Qué dice de la inflación, por ejemplo, son los asados? ¿Quién compra el asado? Cuando se queja, le decimos... ¡Ja, ja, ja, vos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tuvo! Claro, claro. Ahora, usted, Ministro de Economía, ¿para qué está usando esta inteligencia artificial? Sí, sí. No, a ver, yo soy naturalmente inteligente. Mira qué modesta. Ah, me... Ah, me... Ah, me irías a darte cuenta. Mirá, amigo, mirá. ¿Qué definición? ¿Qué definición? Yo que el Fondo advirtió, el Fondo Monetario Internacional, le va a dar la bienvenida advirtiendo sobre el peligro de la alta inflación en el mundo. Y bueno, hay un capítulo especial para América Latina y Argentina, ¿no? Sí, en un ranking por ahí estamos terceros. Estamos pésimos. Sí. Le ganamos a Gana. Qué lindo podio, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo se siente usted con eso? Zimbabue creo que está en medio. Sí, sí, sí. Venezuela tuvo menos inflación que nosotros. Sí, sí, increíble, 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 increíble. En marzo. ¿Cómo está usted? ¿En serio? ¿Qué tiene para decir? 4.2 de Venezuela. A nosotros nos va a dar un piso de 7. Tire un no comments porque se contesta. En abril, en abril. En abril, ¿pero qué en abril quiere? Tire un no comments. En abril. Iba a ser en marzo. Y ahora es abril. Ya estamos en abril. Bueno, mayo. Era en abril. Ponele. El ritmo fin. Ay, qué canción esa de... Por eso, se la canto por eso mismo. Bueno, a ver, ponele en mayo. Sí. Bueno, a ver, este primer semestre no cuenta. ¿Cómo no cuenta? Eso no las pasa en agosto. No cuenta. Bueno, en agosto resolverán los problemas. ¿Cómo, ministro? ¿No cuenta para qué? No, este primer semestre fue como... ¿Dibujo? Sí, qué sé yo. Baila como el dibu, mirá. Claro, claro. 3.93, el dólar volvió a subir. Otro año perdido. Claro, volvió a subir el dólar, los financieros. Porque se va a piezar la campaña, empezamos de vuelta con la coda. Otro año perdido, ¿no? Quique es tremendo. Quique es tremendo. A ver, no es tan así. Sí, claro, ¿cómo no es tan así? Digamos, es un año donde se me hizo difícil acomodar la macro. Pero, a ver... Imagínese a nosotros. Igual voy a ensayar una respuesta como el chat GPT. A ver, ¿qué ves? El país vive tiempos difíciles. Mirá, ¿ves? Este es un clásico, Vendal. Los peores de su historia. Así empieza la carta de Doman. Sí, sí, claro. La crisis económica. Sí, mami. Mami. Judicial que tenemos en este país. Claro, claro, claro. No tiene antecedentes. Claro, mirá, mirá. Ya sabemos de dónde viene. Ya lo escuché eso. Su profundidad es tan grande que no alcanza con un solo espacio político o un grupo de voluntades. Todo lugar es común. En estos seis meses de gestión, es justo. Sí. Hemos logrado muchos aciertos. ¿En serio? Pero también cometido errores. Eso dice el chat de Inteligente. Mami. En el plano económico y también en el plano político. Sí, sí. Mami. Mami. Bueno, o sea, ¿eh? Sí. Esa era Sasa. Sí. Me presenté como alguien que podía mejorar las cosas. Mirá. Aclarando en cada aparición en los medios. Claro, que podía, que podía. Que mi gobierno, digo, mi... ¿Cómo? Eh... Mi ministerio sería de transición. Mirá. Pero por un solo periodo. Sí. Y por una sola razón. Nadie se animaba a enfrentar... Mirá. Nadie. Nadie se animaba a enfrentar... Sí. ...las brutales consecuencias... Mirá. ...de un plan económico recesivo a cargo de Guzmán y... Bueno, y bueno, el suyo cómo va. Bueno, el suyo también. La inflación era más baja y el dólar menos. Ya en el cargo... De Doman, sí. Comenzó a pasar lo peor. Sí. La magnitud de la crisis... Claro, claro. Increíble. Era más grande de lo previsto. Y por sobre todas las cosas... Sí. Los ingresos económicos eran mucho menos... Es un paralelo a... Es la carta de Doman, eso. A ver. Pero espere. Es más lo que sale que lo que entra. Pero escúcheme, mi nieto. Le afanó la carta de Doman. Leí la carta de Doman, que acaba de renunciar. Hice un copy-paste. Para que veamos las cosas igual. Decir. Escucha. El club vive tiempos difíciles. Los peores de su historia. Justo. La crisis económica y judicial. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. Igual. Con el colega, Palito Ortega. Che. Y eso que no es de ti. Ahora me pregunto. ¿Eh? Ahora cada cosa que leo... Doman tuvo los huevos de renunciar, por lo menos. Este sigue. Quique, ¿cómo estás? Ya, viejo. ¿No? Quique. Pará. Hoy cuando puse la radio, escuché a Francisco Martínez González, que dijo, renunció a la presidencia. Dije, ¡vámonos más! Y no, dijo Fabiando. Sí, pero Quique, estás con loco. Me había ilusionado. Está cebado, Quiquito. Está cebado. Lo que pasa es lo que pasa es lo que escucho a Farinela a la mañana con Johnny Viale. Me da manija, me da manija. Me da manija, me da manija. ¡Ah! Claro. Porque allí estoy todo el día. Remanija. Aníbal Fernández dice, pusimos fuerza federal en todos los distritos. Mirá. Bueno. ¿Quién quiere que haga? Bueno, ¿qué va a hacer? Está tremendo. Tengo el pasaporte al día, decí. Ah, mirá. Yo te digo, sería bueno escuchar qué se dijeron realmente Bernie y Aníbal Fernández. Aníbal, ¿qué pasó realmente en esa reunión? ¿Cómo fue el cuente? ¿Qué le dijo? No, le puse los puntos. ¿En serio? Le puse los puntos. ¿Dónde? Los puntos van sobre las sillas siempre. Ajá. Sobre las Jotas también. Bueno. Ah, mirá, sobre las Jotas también. Lo que pasa es que usted es un extravagante, Nelson. Qué horror. Yo lo que le dije al señor Bernie es, no hagas tanto circo, papá. No te victimices más. ¿En serio? No te victimices porque estás haciendo papelones. ¿Y cómo lo vio del golpe? ¿Cómo tiene la nariz? ¿Se le cicatriza? Se la estaba maquillando. Ah. No me diga, ¿en serio? Sí, sí, sí. Sí. Justo estaba con un poquito de pintura. Le digo, ¿qué estás haciendo? Se estaba maquillando la herida. Pensé que le había acomodado. No, 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 yo no soy violento. No, no. Tengo amigos que lo son. Como en el rincón, ¿viste? Trato de controlarlos. ¿Y él qué le dijo? ¿Qué dijo Bernie? No sabe qué hacer. ¿En serio? Yo no le voy a decir a él. ¿Le pidió consejos a usted? ¿En serio? Me dice, ayúdame. ¿En serio? Mira vos. Después de todo lo que le dijo. Sí, sí, sí. Yo no lo voy a ayudar. ¿En serio? ¿Sabes lo que voy a decir? ¿Qué parafraseándolo? Sí. ¿Qué? La que trajo al borracho que se lo lleve. La. La. Epa. Epa. Qué duro. La que trajo al borracho que se lo lleve. La. No, él. Qué picante que está, ministro. Tremendo. La señora se tiene que hacer cargo. Mamita, ¿en serio? Pero, ministro, usted también es ministro de Buenos Aires. Porque usted es ministro nacional. Nacional. Bueno, nacional es más abarcado. Pero no tiene nada que ver con Rosario. No tiene nada que ver con Buenos Aires. ¿Con qué tiene que ver? No, 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 no. ¿Con qué? Logramos ahora que no esté todo focalizado en Rosario. Ahora está más repartido. Ajá. Todo sigue más repartido. Claro, claro. Igualaron. Es muy divertido. Claro. Igualaron. Para abajo. Claro. Ahora todos tienen problemas. Inseguridad para todos. Totalmente. Y todas. Ahora no lo escucho quejarse a Perotti ni a Havkin. Claro, claro. Quiere decir que de alguna forma algo hemos hecho. Le parece. Mal bien. Algo hemos hecho. Más mal que bien. Usted dice que dijo que había más presencia en los barrios, que tienen más inversión en seguridad. No se ve. Aparearon un colectivo ayer. Tremendo. Otro más. Problema de Kicillof. Problema de Kicillof. Habló con el gobernador. Pero me dijo que sabía manejar la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí está. Si me hubiesen votado en el año 2015. Lo que sería la provincia. Sería infinitamente. Sí, pero por lo menos tendría un gobernador más lenguaraz. Claro, claro. Capacidad de defender las cagadas que se estábamos mal. Ahora, ministro, trascendió que usted le manifestó a Bernie que no le gustaron los cacheos en los colectivos. ¿Qué le dijo concretamente? Lo que pasa es que yo le dije, muchacho, si lo haces. ¿Qué le dijo? Por lo menos que no se entere nadie. Claro, claro. Y en algún lugar. Bueno. En algún lugar. Estaban las cámaras de C5N transmitiéndolo como si fuera, bueno, el gran hecho de la democracia. Además no apareció un solo ladrón, nada. No, porque imagínate, si les avisás dónde están los ladrones que van a ir, a que se los cachén. Hola, señor, soy ladrón, cacheme. Cachame. Qué buen servicio para los ladrones. Increíble. Claro. En realidad fue para confirmar que gran parte de las bonaerensas y los bonaerenses son honestes. ¿En serio? Porque habitualmente estigmatizan a la provincia de Buenos Aires y dicen, ahí están todos los delincuentes, ahí están todos los chorros. Bueno, con estos cacheos confirmamos eso. Sí. La gran honestidad del pueblo bonaerense. Pero le quisieron robar a un colectivo ayer ahí en el camino del Buen Aire. ¿Te das cuenta? Necesitamos más y más cacheos. Claro. Pero no. Gobernador. Necesitamos seguir cacheando. 8% la inflación en el conurbano en alimentos. ¿Qué tiene para decir? Bueno, es terrible lo que está generando el modelo económico de Masa. No, pero en la provincia. El económico de Masa, dirámoslo así claramente. Bueno. Masa más Cristalina Georgieva que están generando. Sí. Bueno, pero bueno, la vicepresidenta lo apoya, la cámpora lo apoya. Yo no pedí que venga Masa. ¿En serio? Yo no pedí el fondo, no pedí que venga Masa. Pero no le daba consejos a usted. Si usted le daba consejos. Pero no los aceptó. Lo lamento, no se pudió. Nunca se escuchó que se hubiera opuesto usted a la llegada de Masa. Nunca se lo escuchó. No puse en muchas reuniones. No se escuchó a la reunión. Escúchame, las empresas de colectivo manifestaron en una carta que nunca les llegaron los 2.500 millones. ¿De dónde está la guita? Bueno, en el camino hay que ver quién se las robó. Claro, bueno. Y no le preocupa eso. Esa es parte de la inseguridad que vivimos. Y no le preocupa eso. Bueno, ahí tendría que resolverlo. Claro, claro. Alguien se quedó con un vuelto. Bueno, bueno. Con los 2.500 millones. Es mucha plata, ¿eh? No podemos pedirle un porteño que resuelva la seguridad. Claro. Pero usted es un porteño, usted es un bonaerense. Usted no es un bonaerense de Quimbes. No, de Quimbes. Pero por eso hubiésemos hecho bien las cosas. Me ponían a mí como ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Yo me podía ocupar bien de ese problema. No, había que llenar el lugar a nivel nacional que de con Sabina Frédéric. ¿Se imagina lo que hubiera sido usted gobernador? Qué tren. Pero no se hubiésemos cagado de risa. ¿Con qué? Yo no sé si hubiese estado tan bueno, pero no se hubiésemos cagado de risa. Es impresionante. Es impresionante. Toda la mañana títulos. Claro, claro. Y ninguna solución. Hubiese sido divertido. Todos títulos y ninguna solución. No es un buen eslogan. Ahora la tienen a Heidi Vidal, que no sabía dónde ir. Si era de la ciudad, de la provincia. Heidi Vidal. Bueno. Sí. Por eso, por eso. Buenas tardes, Nacho. Si ella es Heidi, usted tiene Nacho. ¿Cómo andan? Hola, Nachito. Si ella es Heidi, ¿y usted qué personaje? El ocho. Cada vez le crece más. Cada vez le crece más. Sí, sí. Cada día me crece más. Se le hace cada día más difícil andar con la... Bueno, es el lente de sol, por ejemplo. Aunque ahora por la barba estoy parecido a Gepetto. Ajá. Sí. Bueno. ¿Qué viene el presidente? No, no se sabe. Está callado. Está callado estos últimos días. Sí, está muy bueno. Y mirá que están pasando cosas. Muy buena observación. ¿Qué era Alberto Fernández? Estuvo en Chapalmara, la pasó bien sacándose los selfies. El presidente ya vuelva de su... ¿Se despertó? No, está ahí fenómeno. Está bien, ¿no? ¿Dónde está? Está ahí. Genial. ¿Está disfrazado de hot dog como Luis Bajul? ¿Qué está haciendo? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En la costa? Espérate que ahora veo lo que tuiteó mi community manager. Ah, perfecto. Bueno, fantástico. ¿Enterregó el Twitter? ¿Cuántas selfies en la costa? Estuve en momentos... Yo creo que más o menos unas 10, 15. ¿15? ¿Por día? Por día. Qué productivo. Qué productivo. Lo último que tuiteamos hace 23 horas. Mire usted. Presentamos el plan Reconstruir Salud. Mirá. Con una mirada federal. Mirá. Incorpora nuevo equipamiento, ambulancias e infraestructura en todas las jurisdicciones para fortalecer la respuesta del sistema de salud, ampliando el acceso a los servicios sanitarios y generando más equidad. Cuánto verso. ¿Saben cuántas, en cuántas provincias hoy podemos hacer este estudio? ¿En cuántas? En todas. En todas. En serio. De eso se trata este plan. Mirá. De garantizar el derecho y el acceso a la salud para todas y todos los argentinos. Pero, presidente, pasar a la rincón de la patria es nuestra obligación. Pero usted diría que... Pero pasaron un par de cosas. Claro. Tenemos la tranquilidad de estar cumpliendo con nuestra palabra sin educación, sin salud, no hay educación, trabajo, ni conocimiento. Por eso, aquí estamos reconstruyendo la salud. Acá hay un oyente que me dice que con la renuncia de Doman hay que preguntarle a Cristian Ritondo, ¿qué opinas? Claro, pero tiene razón. Estuvo a su lado. Estuvo a su lado. Estuvo a su lado. ¿Qué pasó? Primero nos tiene que poner en la alerta, César. ¿Qué pasa, presidente? Hay muchos periodistas que critican y dicen tener las soluciones. Claro. ¿Pero es que ponemos a esos periodistas en puestos clave? ¡Ah! ¡Hacer agua! ¡Mire usted! ¡Ah! Mejor seguir eligiendo. ¡Y se van! Usted dice que lo puso a Doman en Independiente. ¡Y se van! ¿Qué dice? ¿Quién está acá? ¿Qué ocurre? ¿Y se van a dar? 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 Bueno, diputados, ¿qué piensan? Es tremendo esto. Usted estaba en la foto al lado de Doman. Estaba a la derecha de Doman. Siempre a la derecha, estoy. Nunca. A la izquierda. ¿Pero qué es esto? ¿Un blef esto? Nunca. ¿Qué pasó? Si los Doman es muchachos que no. ¿Qué? Bueno, me estaba capacitado. Bueno, pero claro. Recién ahora se dio cuenta, entonces... Y sí, lo que pasa es que ganó la bronca. Claro. Muchas veces pasa, se vota contra y así está. Mira. Encima, antes del clásico renunció. Claro, claro, claro. Y Grindetti también, ¿no? No estaba en la fórmula. Yo no sé qué tiempo tenía Grindetti para ocuparse independiente. Independiente de Lanús, pero... Independiente de candidatos a los percandidatos a los ganaderos. Mamita. Qué difícil, ¿no? Totalmente. No le dan los números. Mirá usted. No le dan. Pero eso inquieta, porque... Usted no le estará pasando lo mismo, ¿no? ¿A mí? ¿Por qué? No, no, digo... ¿Qué tengo que ver? No, bueno. Uno empieza a hacer paralelismo, ¿no? El vértigo con el que pasan las cosas. Con el que pasó con Domas, que llegó y se fue. Traía todas las soluciones y se fue. Problemas de Domas. Bueno, pero usted estaba ahí. Claro. Problemas de Domas. Pero usted forma parte de la lista. Ahora va a volver a ser compañero tuyo en Canal 13. Claro. Así que, de gente que... No. ¿No van a volver a poner? No, con mucho gusto. No sabemos, ¿no? No sé. Es otra cosa. Sí, pero hágase cargo. Siempre cae para... Hágase cargo del error. Porque obviamente... Vamos a armar una comisión y con eso... ¿En serio? Vamos a entrar a los cadenazos. Mirá que se van al pozo. Ya pasó eso, ¿no? Ya pasó, ¿no? Tenemos que poner un figurón que se encargó. ¿Y quién van a poner? No va a volver mojano ahí, ¿no? No, minta. Hay que ver. Capaz que vuelve Hugo. ¿Cómo se debe estar riendo, Hugo? ¿Hugo? Una fiesta. ¿Cómo está, Hugo? ¿Usted cómo se debe estar riendo con todo esto, no? No, nunca me río con la... Desgracia, mía. Con la desgracia del club, ¿no? No, claro. Fue una desgracia de Fabián Domas. Claro. ¿Qué es el club? Claro. ¿Qué está pasando? Claro, que usted gobernó también catástrofísicamente. Qué gentil, Vino. Sí. Pero yo me fui antes de chocar. Yo dejé el volante justo. Y el cambio. Ahí lo entregó. Mirá. Agarramos, agarramos, agarramos. Mirá, ahí viene la pareja, ahí viene la pareja. Agarramos, agarramos, agarramos. Mire cómo sigue siendo hábil al volante. Totalmente. Yo que pensé que no se subía un camión hace mucho. Totalmente. Por eso veo la gentileza cuando lo recibió todo, le dio la palmadita. Sí. Ahí está. Tiene una deuda de sándwiches. No. Sí, hay cosas así. Pagamos unos sándwiches. Un sándwiches. Hay unas cuentas raras. ¿Qué eran los sándwiches? Sí, de oro. Unos sándwiches de jamón y queso. Y con ají putapariol. Ah. Lo pedimos. Realmente. Eso no lo pagamos. Y otras cosas, no solamente los sándwiches. ¿Y ese lo llevaban a las reuniones? Gasto menor. Gasto menor. ¿Los sándwiches de putapariol los llevaban a las reuniones? Terminaban mal. Reuniones de socios, sí. Terminaban. Esto va a ser los opositores. Ya, totalmente. ¿Qué? No. ¿Qué pasó? Ya me comodaría. Me imagino. Le daban los sándwiches. Ah, los sándwiches a los opositores. Mira que vivo. No habrá dado esos sándwiches en la CGT, ¿no? Porque ahí también pegó el volantazo a tiempo, me parece. Claro. ¿Cómo se debe estar riendo usted ahora, no? No, la CGT. ¿Existe la CGT? Sí, otra. Existe. ¿Dónde está? Le queríamos preguntar eso. ¿Dónde está la CGT? Tegoció con más a la mejora de ganancias para algunos trabajadores. Se van a activar cuando gane el 11. En diciembre. El 11. En diciembre. Este es un año sabático. Un papá no es. Este es un año. Un pa' sabático. Para relajar. Asume el nuevo gobierno y el 11 decretan un paro general. Decretamos paro y movilización en contra de la Junta, compañero. Está preparando el discurso con el chat GPT también. Totalmente. Sí. Es muy bueno. Bueno, nos estamos preparando para resistir. Claro, claro. Pero y ahora toda esta catástrofe. Nos estamos preparando. Nos estamos armando. ¿Cómo armando? ¿Y ahora esto qué es? Con más a todo eso. No, bueno. Esto. Esto es un... Peronismo, ¿no? Peronismo. No, no le eches la culpa al peronismo. ¿A quién? Siempre le echan la culpa al peronismo. ¿Por qué son peronistas o no son peronistas? En el gobierno hay de todo. Frente de todo hay de todo. Sí. Pero Massa dice que es peronista. La gente de izquierda, radical y todo también tiene la culpa. Bueno, pero los que toman decisiones son los peronistas. ¿Y Massa qué es? Claro. ¿Qué es ello? ¿Y el presidente qué es? Mañana va a ser la retista. ¿Qué es? ¿Y el presidente qué es? ¿Alguna novedad más, Nacho? ¿Cómo le preocupa? ¿Cómo le preocupa? ¿Cómo le preocupa? ¿Cómo le preocupa, eh? ¿Cómo le preocupa la pelea juntos por el cambio usted? ¿No? ¿Te ha preocupado, no? ¿Y esto de Domán? ¿Qué semana es fenomenal entre los de Domán y los de Domán? Sí, está de fiesta. Contento. Sí. No, bueno, muchachos. Arréglense. Totalmente. Totalmente. ¿Sabes que me dijeron que estuvo muy fuerte en el Zoom del profe Macri? Sí, tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Contá. Sí, bueno, enojado, enojado. Bueno, habló de una traición. Traición, sí. Una traición, no sé la palabra traición. Ah, así se las tiró, se las tiró. No solo a él, sino a todo el pro. Claro, claro. De ahora en más, todo lo que nieguen es verdad. Claro. Porque planteó que Larreta mucho tiempo negaba. Y ocultamiento. Claro. Ocultamiento. Engañó. Ah, apá. Bueno, es lo que hablábamos ayer. Dos veces. Engañó dos veces. Dos veces. ¿Por qué? Engañó cuando hablaba de un acuerdo político con la red, con Lustó, y dijo que no había ninguna definición días antes y ya tenía el video grabado. Exacto. ¡Oh! Sí, sí. ¡Oh! ¡Gurísimo! Es lo que hablábamos ayer cuando decíamos el tema de la... Te juro, Nacho, te juro que conté eso. Ah, perdón. O sea que... No. Sí, sí. Estoy parando de estación en esta zona que es lo que... No, pero a mí me deja muy en paz, porque claramente son calcadas las cosas que yo escuché de todo lo que hablé esta mañana. Realmente eso pasó y está malísimo el clima. Sí, sí. Muy malo. Muy malo. Yo no descarto... ¿Ruptura? ¿Cómo lo ven ustedes? No ruptura, no, no, no. Ruptura no. Pero yo no descarto un involucramiento concreto, directo, de Macri en la campaña. Sí, sí, sí. Y hoy alguien que lo conoce mucho me decía, es Tano. Sí, sí, sí. Bueno, exacto. Ahora, lo que vos decís es la ruptura. Es mi primer año de vida, mi querido Francisco. ¿En serio? Ya da sus primeros pasos. Está en Narnia, ¿no? Lo veo crecer. Gracias por tanta felicidad. Usted está en Narnia. Estoy viendo y tuvo la foto, esperá, te... 26 mil likes. Sí, qué bueno. Mirá qué cosa. Qué bueno el niño. ¿A quién no puede gustar un bebito? Mirá, está. Claro. Ya está caminando por la Quinta de Libras. Sí, nos saludamos a los 2.500 que hay en YouTube. Una vez más gente. Muy bueno. Mónica Yafino, Patry Sánchez, Sosky Lenger, Barón Rojo, Lucía Caldolcante, Adriana Zapulla, Esteban Velasco, Alicia Escaiano, Patricia de Palma, Maya Santillán, Mauricio Marín, Patricia. Muchísimas gracias. Sí, sí. Gonzalo Privitera, Cecilia Ento, Pablo Calcara, perdón, Rosana Firpo, bueno, muchísimos... 2.500 de piso. Increíble. Un montón de oyentes que nos ven. Impresionante. No nos importa su hijo, nos importa su administración, que es un desastre. Obviamente a nuestros hijos no le importa. No, no, pero eso es un mensaje. Estoy viendo lo que me están poniendo. Claro, presidente, pero no lo lea. Estamos otro que se salvó para toda la vida. Estábamos hablando con Cris de la interna del PRO. Uno dice, felicitaciones, Alberto, ya que estamos metió un feriado. Espera, espera, dos opiniones importantes para el presidente, que lo suyo importa poco. Es buenísimo. Primero, la opinión de Alfredo Leuco. Yo creo que es muy importante, porque debe estar súper, súper metido. Buenas tardes, colega. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo están? Ahora, quiero decirle a la oposición que a ustedes lo que les hace falta es alguien que esté por encima de Macri. Alguien por encima de Horacio Rodríguez Larreta. Alguien por encima de Patricia Murrey. En su momento, el que los ordenaba era Jaime Durán Barba, el que les daba consejos. Les decía, esta es la foto que tenés que sacar, este es el video que tenés que hacer, esta es la declaración que tenés que decir. Hoy me parece que están todos desatados y sin filtro. Y se están olvidando de que tenemos que recuperar las redes públicas. El mensaje que tienen que darle a la sociedad es el siguiente. Es una coalición republicana. Una coalición donde hay gente que piensa distinto, que permite el disenso. El sucesor se elige en base a la competencia. En base a quién es mejor. Se mide por los resultados. Esa es la diferencia que tenemos. Enfrente están los castros chavistas. Los que dependen del dedo de la dictadora. Cristina Faganando. Nosotros somos diferentes. ¿En serio? Y sí. Horacio quiere suceder a Mauricio y por eso vamos a competir. Van a competir estos dos sectores políticos. Lo vamos a definir en una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Nosotros no esperamos lo que dice la dictadora. Porque a nosotros nos guía el pueblo de bien. No corruptos. Bueno, no parece mucho estos días. Señores de la oposición. Alfredo. Bueno, es tremendo. Ordenense. Muy bien. Con la firma de Alfredo Leucón. Más gorila que King Kong. A la mierda. Esa es la gran diferencia. Espérenme, está furioso. Luis, llamado para participar del Zoom. ¿Cómo? ¿Y? Imagínate. Pelé, encurriado. Pero este es periodista. Alfredo, no nos van a llamar. Si no, tiene que... Soy periodista, pero también soy ciudadano. Muy bueno. Muy bueno. Soy ciudadano. Soy ciudadano de Córdoba. Que fuimos los primeros que aportamos a este cambio. Sí. Ah, la mierda. Los primeros, ¿cómo sabes? Los primeros ganamos por 70% en Córdoba en 2015. Claro, sí. Y sí. Pero vos, vos... Si nos guiábamos por los votos de la matanza, ganaba el kirchnerismo en 2015. ¿Quién le dio el triunfo? Nosotros, Córdoba. ¿Estás con todo? ¡Ah, mío! ¡Ah, mío! Nosotros tenemos que marcar el camino. Muy bien. ¿Cómo? Y ya se ordenó en Córdoba. Luis juez de Loredo ahí. Sí, dejaron la diferencia. Y dijeron, ¿quién es que más mide? Luis juez, listo. Vamos, Luis juez. Pero mirá el rostro, mirá el rostro. Así tendría que... Sí. El rostro que la gente... Hace horas juntos por el cambio. No, la gente por YouTube está mirando el rostro. Voy a hacer una crítica al señor Mauricio Mamá. Muy bien. ¿Cuál? Se lo digo con todo. ¿Qué? ¡Ah, el Alfredo! Yo sé que ahora siente que el gerente se quiere quedar con toda la empresa. Usted se fue al baño y el gerente dijo, papita para el loro. Sí. Bueno. Ajo y agua, Mauricio. Antes de bajarte, hubieras ordenado. ¿Qué? Hubieras dicho, va el pelado arriba, después viene la pata en provincia y después Vidal en la ciudad. ¡Ah, la mierda! Listo. ¿Cómo? Hoy tenemos... Una locura. Yo quiero comentarle, Alfredo, si no le sonó el kirchnerismo alert, ese sensor que tiene el kirchnerismo alert, cuando... Tenemos a lo otro, el señor 125. Ah, bueno, bueno. Tiene, tiene... Claro. ¿Le suena a qué raro? No, no, no. Claro. Porque, pero Alfredo, te contradecís... Estamos durmiendo con el enemigo. Alfredo, te contradecís porque decís que está bien la competencia y ahora le pedís que ponga el dedo... ¡Competir entre la gente de bien! ¡No! ¡Con los cus ganados! ¡No, no, no, no! ¡Está loco! Pero, Alfredo... ¡Respira que te va a hacer mal, Alfredo, bobo! ¡Competimos entre nosotros! ¡Ah, fíjate si...! ¡No, tiró todo! ¡Tiró todo! ¡Lo ponen nervioso! ¡Tira el café! ¡Tiró todo el té! ¡Tiró todo el té! ¡No sé! ¡Al celular! ¡Ale acomodado! ¡Al celular todo! ¡Mojó todo el celular! ¡Un desastre! ¡Pará! ¿Qué tenían el té? ¡Hagan un examen! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Pará! ¡Claro, está bueno! ¡Pará! ¡Acomodad el chip, Alfredo! ¡No pasa el test! ¡Vos decís el chip del alert! ¡Lo están atendiendo! ¡No, no, no! ¡Me mandé flor de la historia! ¡No! ¡Pero, Alfredo! ¡Tremendo! ¡Espera que le quieres decir algo, Cris! ¡Le limpian su habitáculo! ¡Ah! ¿Qué estaba tomando, Alfredo? ¡Claro, claro! ¡Alfredo, qué tenía ahí, Adelia! ¡Puso un poco de farnet! ¡Sí, sí! ¡Para! ¡Sí, sí! ¡Lo que debe ser el lodo de la bucó! ¡No se asaltó! Totalmente, muy bueno. ¡Bero, Flopsita, claro! ¡Como un asado con pop! ¡Que popi es republicano! ¡Pobre popi! ¡Ya está salando, popi! ¡Po que el marido! ¡Claro! ¡Un doctor agropecuario! ¿Sabe cómo le decimos al asal? ¡Merry Pili! ¡Merry Pili! ¡Merry Pili! ¡Muy bueno! ¡Popi es nuestro asador estrella! ¡Tenés que venir al asado de popi! ¡Te vamos a sumar! ¡En serio te lo digo! ¡No sabés los asadazos que se mandan! ¡Qué momento de Alfredo! ¡Impresionante! ¡Estás mejor, Alfredo! ¡Respira, Alfredo! ¿Qué podemos hacer por vos? ¡No me calmé! ¡No! ¡Bueno, por eso! ¡Estamos! ¡A ver si es! ¡Ah! ¡A ver si es! ¡Tremendo! ¡Qué momento lo que hemos vivido acá! Alfredo, y en este momento tan, digamos, límite, ¿vos dejarías el periodismo para transformarte en un asesor de campaña estrella? ¡Ordenador! ¡Epa! Señores, tomen nota. Mirá. ¡Ya más no puedo hacer! ¡Lo dije! ¡Claro, claro! ¡El que lo agarro, lo agarro! ¡Claro! ¡Mamita! ¿Cómo estás con todo, eh? ¿Qué? Es un sacerdocio. Además, no, el periodismo es una paración. ¡Claro! ¡Eso! ¡Repiramos! Y escribir en el cuaderno te gusta mucho. ¡Ya estoy cansado de escribir! ¡Claro! ¡Cristina Farnández de King! ¡Pongamos un punto! ¡Ya estoy harto! ¡Todo lo dije! ¡Cristina Farnández de King! ¡Claro! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¿Con lápiz o lapicero? ¡Claro! ¿Usted había una tinta especial? ¡Pluma! ¡Ah, claro! ¡Pluma de halcón! ¡Pluma de halcón! ¡Pluma de halcón! ¡Para escribir! ¡Claro! ¡Azul! ¡Azul! ¡La del espote de Loredos que andaba con el brazo con el halcón! ¡Ajá! ¡Lo desplomaron, pobrecito, papi! ¡Para tu cuaderno! ¡Qué tremendo! Debe ser tinta indeleble, así que imaginate, ¿no es cierto? ¿Para cuándo un nuevo libro sobre Cristina? ¡Claro! ¡No, claro! ¡Totelme! El que hoy estaba muy jocoso era el gato El gato estaba jocoso, el gato silvestre Sí, Gustavo, sí, lo está disfrutando Se estaba haciendo una fiesta con el interno Sí, claro, Gustavo, estaba jocoso Hoy tenés con todo para seguir Me sorprenden los ataques Hacia Horacio Rodríguez Larreta Mirá, mirá, mirá Me sorprenden Claro, ahí ese cinco es intocable Alguien que... Es transversal, sí, sí Alguien que pretende simplemente votar Para cumplir la ley ¿Por qué lo atacan a Horacio Rodríguez Larreta? Muy bien, muy bien Desde el sector más antidemocrático de Comodoro Pro ¡Qué republicano estás! Sí De repente te agarró un halo de... Horacio Rodríguez Larreta desafió A su jefe, Mauricio Macri Y ahora... ¿Qué pasó? La gente va a tener el poder de decisión Mirá, mirá ¡Eso es! ¡Ay! Tonita para más Y para Patricia Bullrich Y para todos juntos por el Odi ¡Mirá! ¡Mirá! Sí ¿Cómo está? ¡Qué bárbaro! Hoy están muy preocupados Ese Zoom fue... Tremendo ¡Revelador! ¡Revelador de los pasos de Mauricio Macri! ¡Va a plantear la expulsión! ¡Va a plantear la expulsión! ¿La expulsión del PRO? No, no puede ser No, no, no No, no Eso no va a ocurrir ¿No? Es lo que vos quisieras. Si las cosas no cambian en este tramo hasta el final de lista... Un radical dijo que se rompa pero que no se doble. Escuchame una cosa. Cuidado. Lo que cambió hoy es que en los dos sectores, en los dos campamentos, tienen en un casillero el escenario de ruptura. Antes no lo tenían, hoy lo tienen en el escenario. Eso a vos te estimula, ¿no, Gustavo? Mirá, ahí está. ¿Ves qué coincide conmigo, Cristina Pérez? Y eso te genera alegría, ¿no? Sobre todo porque el escenario de Mendoza, que conocés muy bien, ya ahí se vio. Omar de Marchi rompió y se fue solo. Atención, porque Horacio Rodríguez Larreta puede tomar la misma bicisenda. Está lleno, ¿no? No tienen para nada. Ahora, ¿no tienes...? Me encanta decir la palabra bicisenda porque sé que lo hace enojar a Ignacio Hortel. Es la palabra que más odia. Se pone colorado. Que más odia. Ahora, ¿cómo en esta separación de bienes gananciales, Gato? ¿Qué hacen con el Metrobús? Claro, claro. ¿Cómo se lo reparten? Pensé que ibas a decir que hacen con Santín. ¿Quién no sabe ahora a quién responder? Por el colorado, claro. Quedó desorientado. Claro, claro. ¿A quién le queda el Metrobús? ¿A quién le queda la bicisenda? ¿Quién va a ser el candidato en provincia, al modo sin dientes? Mirá vos. ¿Quién va a ser? Mirá vos. Por favor. Escuchame una cosa. No pueden bajarlo a Axel Kicillof. Exactamente. Y eso les duele. Escuchame una cosa. ¿Estás contento, no? No. Yo no estoy contento, Nelson. ¿En serio? ¡Yo estoy feliz! ¡Estás feliz! ¡Qué barba, eh! ¡Feliz como Riquelme! Que merece renovar en Boca. ¡Feliz como Riquelme! Tomando mate y viendo cómo se derrumba la oposición odiadora. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¿Se dan cuenta? Le damos paso a... Y bueno, y bueno. Y bueno, le dan pasto a usted. Alfredo, le dan pasto. ¿Qué quiere que le haga? Ahora, yo no sé. ¿Qué pensar? Entre lo que acaba de decir Alfredo y la editorial de ayer de... De Carlos. De Carlos Pagni. No, y lo de hoy. ¿Con cuál nos quedamos? No, Carlos, impresionante. No, impresionante. Carlos, la rompiste. Sí, y hoy también lo escribiste. Increíble lo que escribió La Nación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Está medio caleado el...? ¿Qué te pasa? No, no, no. La mesa sucia encuentro. O sea, caramba. Bueno, pues estaba Alfredo. Estaba Alfredo. Estaba Alfredo que se... Pero un colega. Estaba un poco desquiciado. Bueno, bueno. Tuvo un momento así de visceralidad, pero sabe entenderlo. Bueno, son los tiempos que corren, ¿no? Claro, claro. Es el momento de los salvajes. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Los que más se destacan son los que más gritan. Claro, claro. Y no los que piensan. Muy bien, muy bien. Ahora, Carlos, ¿cómo hiciste ayer que tenías tantas cosas de último momento para armar un editorial tan amplio? ¿Cómo hiciste? ¿Cuál fue tu técnica? Tengo muchas fuentes. Claro, sí, claro. Mirá, por ejemplo, me escribe Armando Rojas. Sí, sí. Hola, Carlos, soy Armando desde New Jersey. Mirá, fuente también. Veo lo que pasa en la oposición y espero que no les pase lo mismo que a la oposición en Venezuela. Claro. Y los que se queden de por vida. Claro, claro. Y así termina muy mal la Argentina. Acá tengo amigos venezolanos y me dicen que lo mismo pasa allá con la oposición. Totalmente, es verdad. Y así está en Venezuela. Así es. Una lástima. Así es. Muchos también le dicen Armando, tiene razón. Horacio Rodríguez Capriles a la red. No, no. Qué feo, ¿no? Un opositor que se presta como opositor. Pero le hace favorecer al oficialismo, sí. Por otro lado, muchos dicen este rompimiento ¿cuándo se gestó? Claro, claro. ¿Cuándo se gestaba el trío Pandemia? Muy bien, muy claro. El acuerdo era Alverso. No. Alverso. Destruía a Cristina y Horacio a Mauricio. Mirá, mirá, mirá. Quilosa. ¿O será la doctora Cristina Fernández de Kirchner la que, de alguna forma, ayuda a Horacio para destruir a Mauricio? En serio, mirá que mirá en la sombra. Estás como, me parece, un poco enroscado eso, ¿no? Laberíntico. Muy laberíntico. O sea, yo lo tiro al aire. Tomaste la misma la misma medicina de teoría conspirativa que el gobernador Kicillof. Claro, claro, claro. Estás con eso. Hay que ver qué van a hacer con Axel Kicillof. Claro, muy bien. Había que escuchar la teoría de Kicillof sobre esto. Claro, claro, claro. Muy rebuscada la que acaba de decir. Pero igual me hace reír. Y hay que ver también qué hará Daniel Sholly. Muchos dicen puede ser el candidato de la unidad. Está como agazapado esperando su momento, ¿no? Daniel Sholly está con todos. Hernán Castro Míser también nos manda saludos. Dice, estaba poseído Leucón. Tiró todo. Todo, todo. Se estaba viendo vía YouTube. Tremendo, tremendo. Hugo Lombardi dice, buenas, unos genios como siempre. Yo armando la gomera para repeler a las cucarachas mientras los secuen. No, no, no. Es una gomera para tirar un respray. ¿Mirá? No sé. Son raros. Cucarachis. Sí, sí. Nunca escuché que alguien matara cucarachas con una gomera. A las cucarachas hay que pisar. Epa, epa. No, pero se refuca. Se refería a las cucarachas de la realidad. Claro. Alfredo. Jorge Checa dice, la entrevista de Carlos al expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti fue impecable. Felicitaciones. Carlos Tremendo. Sí, sí. Bueno, gracias. Aparte, un punto que yo hoy destaque es que redujo el tiempo. En media hora logró meter Toto no le quedó nada afuera impresionante. Fue redondo. Claudio acá me dice, Carlos, averígueme qué tono de Coleston usa Orteli porque necesito pintar una puerta de ese color. Pobre Nacho, no se piñe Nacho. Estoy feo. Yo tengo la suerte de la juventud. Tengo 40 y no tengo que teñir. Porque fíjense, es de los que tienen en la barba pero no aún el cabello. Ya le va a llegar pero todavía no. Aparte de que me empezaron a hacer más canas en el techo así que me quiero morir. Es la mala sangre. Es la envidia, la envidia. Laura Comolio dice, hola, soy Laura de Ushuaia y hoy cumplo años. Me encantaría un saludo de Cristian. Cristian, Cristian más de un saludo a Laura. Que lo cumpla Feli, que lo cumpla Feli, que lo cumpla Laurita, que lo cumpla Feli. Muy bien. Que la pase bien. Pero él es un duro. Él es un duro. Está preocupado por Independiente. La ternura te la debo. Bueno, gracias. Qué horror. Eduardo Fazio también nos manda saludos. Pablo Aguilar. Gabriel Gustavo Martínez nos manda también cariños. Mucho Rossetti. ¿Quién más? Bueno, Luis María Corti. Me voy a a la sección Ocultos. Bien, perfecto. Cuidado. Chanchán. Mirá, acá recibo un mensaje que se perdieron al enviado especial a la reunión de hoy del PRO. Luisito estuvo encubierto. Sí. Así que después seguramente vamos a tener info exclusiva de Luisito. ¿Y se disfrazó también? Sigan escuchando la radio. Estuve como observador. Ajá. Se dio. Terrible. Como veedor. Tiene que pasar el chivo de la radio. Claro, claro, tengo razón. Como veedor. Claro, claro. Dice, hola amigos del Pase les quiero dejar un saludo a mis tíos que viven en Atlanta, Estados Unidos. Ellos son Kerry Coano. ¡No! ¡No! Pero se veía como que se intuía. Kerry con Y. ¿No? Kerry y Marité Tona. ¡No! Son las basuritas. Por favor. Hugo Alexis. No la viste venir. No la viste. Hugo Alexis Lloy dice, mirá que nombre distinguido. Sí, sí. ¿Se habrá dado cuenta, Mauricio, que Larreta es peronista? Ojo, Mario también lo es. Saludos al gran Carlos. Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bueno, muy bueno. Está muy bien, perfecto. Henry Marioni también nos manda saludos. Mirá. Nos escucha todas las tardes. Inés Castro. Andrea dice, paro todo lo que estoy haciendo para verlos por YouTube. Qué divina. Son lo más. Saludos, Andrea, desde Montevideo. Mirá que lindo. Saludos al otro lado de la orilla. A ver, ¿quién más? Ojo. Nilda Ferreira. Se está fijando, sí. ¿Quién más? Ah, Romy Romano dice, genio, los escucho siempre. Mirá, qué bueno. Les paso un chistecito. En el cumpleaños, centenario del abuelo, está toda la familia reunida, cantándole el feliz cumpleaños. Claro. En eso, está el abuelo, anciano, que se va cayendo para un lado. Parece que se va a caer de las ilas, y todos gritan, el abuelo, el abuelo, el abuelo. Cuidado con el abuelo. Y entre todos los ponen en la posición correcta. Sí. Al cabo de un rato, la misma situación. El abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo. Guarda con el abuelo. Sí. Y así varias veces. Hasta que al final el abuelo dice, pero la puta madre, y en el día de mi cumpleaños me puedo tirar un pedo tranquilo. Es muy bueno.